Con el objetivo de crear espacios de análisis y construcción de propuestas que contribuyan en la solución de problemáticas de acceso a la justicia de los hablantes de lenguas indígenas, se realizó la inauguración del primer Encuentro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas de México. En el evento se contó con la presencia del Secretario de Asuntos Indígenas, Adelfo Regino Montes, quien reconoció el trabajo de intérpretes y traductores. Un especial reconocimiento a la importante labor que han desarrollado nuestros traductores e intérpretes, particularmente en los procesos jurisdiccionales. Y en este contexto destacar el importante papel que han jugado los hombres y mujeres del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción. El delegado estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Jorge Toledo Luis, destacó la importancia de realizar estos encuentros para garantizar el acceso a la justicia a los hablantes de lenguas indígenas en el país. Los traductores no solamente son un esquema de lo que se preserva la lengua, sino de lo que aportan en diferentes áreas. En el área jurídica, la aportación que hacen para poder generar que la defensa de los indígenas sea mucho más real, mucho más apegado a lo que ellos son. Se está buscando los esquemas incluso de que en materia de salud también tengan traductores, los traductores, perdón, tengan una participación. Y es un evento, por eso, muy importante, insisto, no solamente por lo que representa la preservación de la lengua, sino por lo que los traductores hacen para los indígenas en general. Con imágenes, Antonio Coronel para MBM Televisión, Angélica Colina.